Por cuatro votos a dos, la concejala Susana Vera fue electa como alcaldesa suplente de la comuna de Dalcaue, proceso de la resultante tras la vacante originada producto de la resolución del Tribunal Electoral de la Región de los Lagos, quien sentenció en las pasadas semanas la destitución del alcalde Juan Igerra por notable abandono de deberes, proceso que tiene su origen en agosto del año 2019, cuando la autoridad comunal fuera sorprendido conduciendo un vehículo municipal bajo los efectos del alcohol, encontrándose esta resolución en etapa de apelación por el alcalde de Alcahuino, quien había obtenido la reelección tras el pasado proceso electoral municipal. Porque yo siempre me proyecté que yo no era la opción, aunque desde un principio me lo pidieron algunas personas, pero no era mi opción. Quedé sorprendida hoy día, mi voto iba para otra persona hoy día, pensando en que estábamos todos alienados, pero al parecer no fue tan así. Es difícil la tarea, complicado más cuando yo tengo un tema contractual también, pero yo me proyecto en este momento a lo que nos estipula la ley, mientras tengamos respuesta de lo que procede con el alcalde. Y durante esos meses pretendo tratar de dar lo mejor de mí, pero construir con la comunidad, con los directivos, con los funcionarios municipales y con alturas de mira. Hoy día pretendo ahora inmediatamente tener unas reuniones con los directivos y empezar a proyectarme. Yo vine solamente a votar, yo estoy fuera de la provincia actualmente, pasando las fiestas de fin de año. Vine hoy día solamente a votar, pero me llevo una gran sorpresa. Y solamente no va a ser fácil, podré tener las capacidades, las habilidades, pero no tengo la experiencia de dirigir una comuna. Así que ahí tengo que ordenarme en varias cosas. En términos de procedimientos, la alcaldesa suplente Susana Vera asumirá oficialmente el cargo el martes 28 de diciembre. Esto hasta que se resuelva la apelación del destituido alcalde Juan Igerra, quien presentó su recurso de apelación ante el Tribunal Calificador de Elecciones Tricel a nivel nacional.